si, si se la define, muy linda tengo la cara que la nada de un niño la van a hacer no chico, no me apagues la luz no, no, que besito de que no, no, atiéndeme no, atiéndeme tú y yo somos tú y yo hacemos condocircuito tú y yo somos, somos hermanos somos hermanos, de verdad pero si somos hermanos es diferente y yo estoy en otra onda, yo estoy en otra onda estoy en otra onda déjame hacerte una pregunta dime a lo yo para que la gente no se entere no, no, que me estruja la cara espérate, tú cuando mandas un mensaje a alguien, por ejemplo tú te quedas en el teléfono esperando ver la respuesta, la respuesta no, porque yo me hago la dura ya se va de línea y si el mensaje entra, a lo mejor respondo después de 3-4 horas o el día siguiente no, no, no eso es una estrategia femenina entonces pero cuál es la duda wow claro a mí me gusta mandar los mensajes me gusta mandar los mensajes y que me respondan en seguida a ti lo que te gusta es sufrir no, no lo nuevo ahora, hoy en día lo nuevo ahora es que te dejan ahí te dejan en vivo no, no, yo no puedo con eso yo no puedo con eso me cae en marido a mí también me cae en marido para todo para todo para asuntos de trabajo fíjate que a esta gente yo lo regaño a veces porque mando un mensaje y se me demora y me pongo violento bueno, me voy a empezar a poner violenta violento todavía me voy a empezar a poner violenta porque usted a veces no me contesta no, tú sabes una cosa tú sabes una cosa lo estoy viendo ahora y Carlos me gusta más que antes sí, sí, está más guapo no sé qué pasó pero está más guapo yo creo que es que la verdad te estaban haciendo un daño todo lo que has dejado por el camino te estaba haciendo un daño y tú no lo sabías sí, ha rejuvenecido a ti lo que te hacía falta era esto una gallina prieta como yo que se la ponga en la cara Maritri no me busques la lengua no me busques la lengua no me busques la lengua Carlos, vamos a abrir un monofán tú y yo yes no sería mala idea buena idea oye, la acabamos en hora vamos a tener tres millones con tres millones tú no lo abrirías imagínate yo con tres millones me caso contigo mañana por mañana chico pero por qué estás perdiendo por qué estamos perdiendo ese tiempo a mí me dan tres millones para que yo me case contigo y yo me caso muchacho los tres millones primero con un millón llámame a quien cabe llámame a quien cabe llámame a quien cabe pero Carlos con uno con uno ya me voy que además eso nosotros se lo devolvemos a ustedes en tres meses en tres meses eso se lo devolvemos mira, mira, mira que es lo que acaba de decir con uno me voy con uno se va ay, sí, con uno entonces vamos a hacer entre los tres mira, vamos a hacer entre los tres ganamos cuatro le damos el de ella el uno que pidió ya me retira y se quedan ustedes no yo con dos y tú con dos Carlos, piénsalo tú sabes lo que abre tu mente ¿qué haríamos tú y yo? abre tu mente no, no juega con los muertos no juega respeta a los muertos a ver si abrimos un only fan tú y yo ya lo estás pensando no, no, sí porque eso puede funcionar puede funcionar si funciona para otro sí, claro obvio de eso si tú y yo abrimos un only fan ¿cómo sería? se pueden hacer muchas cosas para ello no estar claro ¿cómo sería ¿videos o fotos? no, tiene que ser video no, tiene que ser video ¿videos? claro, movimiento ¿haut? mientras más hot más gente va más se sublime claro, tiene que ser video hay una foto de un espejo en un cuarto mira ay, Dios mío pero oye oye pero bueno no, me siento en serio no, mi amor ya, no es que tú no ahorita y lo que falta para que se acabe del programa es nada es que mínimo tú que me decís con un millón no, pero con 120 pesos lo resuelvo que no tengo calor la droga de la solida en el carro con 120 ya la solida vamos atiéndame atiéndame ¿cómo?